Bienvenidos a este curso de OKRs, soy Javier Martín, voy a ser vuestro profesor y voy a compartir con vosotros este tema que para mí resulta tan interesante y que tanto me está ayudando a nivel profesional a la hora de definir mis objetivos, a la hora de gestionar la estrategia dentro de mi empresa. Ya veréis que aunque es algo práctico, es un sistema, es una metodología, también desde luego puede ir más allá y tener una importante ayuda de cara a la estrategia dentro de las empresas. Enfocamos este curso como un tema práctico para las organizaciones que quieren mejorar, que quieren que sus personas, que las personas que forman parte de la organización mejoren en el día a día de su trabajo y así es como lo veo yo y como lo he descubierto y como lo he ido poniendo en práctica en el último año. Este eslogan de OKR, la mejor ayuda para lograr lo que te propones es lo que a mí me ha llamado la atención de este sistema en el sentido de que yo soy una persona que me gusta mucho ponerme objetivos, que siempre he estado intentando aprender, mejorar, hacer las cosas mejor dentro de mi trabajo. He estado más de 15 años con mi propia empresa como emprendedor, creando diferentes iniciativas, diferentes proyectos, diferentes negocios y desde hace tres años formo parte de Singular que es una empresa de desarrollo de software donde trabajamos muchos aspectos de la tecnología y donde para nosotros es fundamental todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento. A raíz de este tema del desarrollo del talento, de entender la importancia que tenemos las personas, que formamos parte de la organización, nuestras capacidades, nuestras habilidades, es como empezamos a desarrollar lo que llamamos el observatorio de talento autónomo descentralizado y ahí es donde descubrí los OKR. Descubrí que había una metodología que estaban utilizando muchas empresas a nivel internacional, sobre todo empresas en Estados Unidos, ahora después comentaremos un poco la historia de los OKR y sin embargo en España prácticamente esto no se estaba utilizando. Me llamó la atención y la primera vez que leí sobre ello y que lo estudié un poco me gustó el planteamiento pero no llegué a interiorizarlo, no llegué a ver cómo esto me podía ayudar y un tiempo después, prácticamente un año después, ya fue cuando a raíz de que surgió el libro Mide lo que importa de John Doerr y se empezaron a realizar charlas y se empezaron a conocer casos reales de uso de esta metodología, ha sido cuando ya empecé a ver que no se trataba de algo que tuviese que implementar toda la organización, que fuese una estrategia global por parte de la empresa, sino que yo mismo desde mi lugar en el ámbito de innovación dentro de la empresa podía proponerlo, podía hacer una serie de acciones que ayudasen a que este sistema fuese utilizado por parte de la organización. Entonces lo que me di cuenta era que yo a nivel particular lo podía usar y de ahí cómo ir transmitiéndolo a los equipos con los que trabajo, a otras personas con las que trabajo y al final a toda la organización y así es como se ha realizado o se ha desarrollado en singular en los últimos meses. Algo que empieza en pequeño a través de una persona, a través de un equipo y luego se desarrolla toda la organización. Y esto es lo que os propongo a vosotros que veáis OKR como un sistema, no hace falta ser el director general de una empresa para decidir utilizarlo, cualquier persona lo puede utilizar para mejorar. Todos somos conscientes de la importancia de estar mejorando en el día a día de nuestro trabajo, de aprender cosas nuevas, de trabajar mejor en equipo, de comunicar mejor, de utilizar sistemas o metodologías que hagan que nuestro trabajo sea más eficiente, tenga un mayor impacto. Entonces ese es el mensaje. Esto de la mejor ayuda para lograr lo que te propones es porque muchas veces queremos conseguir cosas pero no tenemos herramientas para conseguirlas, no tenemos sistemas o metodologías como es OKR que nos lo permitan. Está claro, por ejemplo, cuando más adelante hablemos de las metodologías ágiles, vamos a ver que las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, Lean, son metodologías que nos ayudan a trabajar en equipo y a trabajar por proyectos. Metodologías que nos ayudan a mejorar la manera en la que hacemos proyectos y llegamos al público, al cliente, satisfacemos sus necesidades. Pero, ¿y qué hay de la estrategia? Bueno, pues aquí es donde entran en juego los OKRs. Así que hecha esta introducción, vamos a ver una duda que suele tener mucha gente y es ¿qué diferencia este sistema, qué diferencia los OKRs de otros sistemas podríamos decir similares? Bueno, todos dentro de nuestras organizaciones cuando queremos ver cuál es el resultado de nuestro trabajo, el impacto de nuestro trabajo y tener unas métricas para poder saber si lo estamos haciendo correctamente, para poder saber si estamos mejorando, pues habremos hablado o conocido o utilizado los famosos KPIs o los famosos objetivos SMART. Quizás no tanto, no todos, pero muchos habéis oído hablar del management by objectives, la gestión por objetivos. Entonces, estos tres nombres, ¿qué tienen que ver con los OKRs? Bueno, pues la realidad es que OKR es el resultado de haber utilizado, interiorizado y entendido tanto la gestión por objetivos, como los objetivos SMART y como los KPIs. Es decir, OKR engloba a estos tres sistemas anteriores. Y además, al ocurrir a lo largo del tiempo, pensad que estamos hablando de metodologías que llevan más de 40 años funcionando, o de ideas, conceptos que llevan más de 40 años utilizándose. El primero, los MVOs, el management by objectives, a través de Peter Drucker, lo que propuso es que una organización no podía dedicarse simplemente a hacer lo que sabía hacer o a satisfacer las necesidades del mercado sin tener una estrategia. Era necesario tener una estrategia para poder competir, para poder satisfacer cada vez mejor las necesidades del cliente, para poder reaccionar ante los cambios que se producen en el mercado. Y a raíz de eso, propuso los directivos de la empresa deben definir cuál es la estrategia para que el resto de la organización sepa hacia dónde se dirige, cuáles son los resultados que se quiere obtener. Más adelante, unos años después, se consideró que esos objetivos tenían que tener unas características. Debían cumplir este planteamiento de SMART, que debían ser concretos, accionables, debían tener un periodo de tiempo determinado para su consecución, debían ser específicos. Por lo tanto, se definieron esas características de los SMART, de los objetivos SMART. Y a partir de ahí, cuando nos poníamos objetivos en la organización, podíamos hacer una comprobación de si realmente esos objetivos eran los adecuados o tenían las características adecuadas como para que realmente ayudasen a la organización. Pero un poco después se consideró que no sólo tenían que cumplir esas características, sino que además debían ser medibles y ahí es donde entra en juego los KPIs. Teníamos que tener unas métricas y, sobre todo, en el momento en el que se desarrollan cada vez más estrategias de marketing, todo lo que tiene que ver con el marketing digital, esto permite muy bien medir todo lo que es la analítica y ahora mucho más aún cuando hablamos, por ejemplo, del Big Data. Entonces, tenemos la definición de los objetivos desde el punto de vista cualitativo, que son los SMART, y desde el punto de vista cuantitativo, que serían los KPIs. ¿Qué ocurrió posteriormente? Que llegaron los OKRs como una manera de englobar los tres sistemas, los MVOs, los SMART y los KPIs, pero poniéndole una capa superficial basándose en el entendimiento que habíamos tenido hasta ese momento de cómo funcionamos las personas. De esta manera, a mí me gusta ver los OKRs como una parte práctica, concreta, estratégica, que tienen esos tres sistemas, MVOs, SMART y KPIs, y una capa superficial de psicología o de sociología, en la que entendemos cuáles son las dificultades que tienen las personas cuando se proponen los objetivos o las organizaciones cuando intentan que las personas de la organización cumplan con sus objetivos. Incluso las dificultades que tenemos a nivel particular cuando nos ponemos objetivos, ya sean de salud, ya sean económicos, y nos damos cuenta de que realmente no los estamos consiguiendo porque tenemos una manera de ser o de actuar que nos lo impide. Muchas veces tenemos dificultades por falta de motivación, podemos tener dificultades por falta de constancia, muchos aspectos que es lo típico que nos ocurre todo y era lo que me ha ocurrido a mí durante mucho tiempo y que aún así sigo luchando. Vuelvo de las vacaciones, me propongo objetivos, a principio de año me propongo objetivos de lo que quiero hacer. Quiero mejorar en mi trabajo, quiero mejorar mi salud, quiero mejorar mis relaciones sociales, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque por un lado no tengo la estrategia adecuada, pero por otro lado, mi mentalidad, mi manera de ser, que es la de la mayoría, pues nos pone muchos impedimentos. Al final nuestro cerebro funciona de determinada manera, muchas veces guiados por instintos, muchas veces instintos de supervivencia, instintos de miedo, son aspectos que van en contra de que yo haga determinadas cosas porque muchas veces lo que buscamos es comodidad, lo que buscamos es seguridad y esto pues nos hace, por ejemplo, en las organizaciones pensar en, bueno, ¿para qué voy a esforzarme si mis compañeros no se esfuerzan? ¿Voy a ser yo el que haga más que los demás? ¿O para qué esforzarme si la organización no me reconoce el esfuerzo que estoy haciendo? Entonces esos instintos que están basados en el miedo, que están basados muchas veces en la búsqueda de la seguridad, van en contra de esas ideas que todos tenemos de querer mejorar y de querer hacer nuestro trabajo mejor, de querer superarnos y demás. Bueno, pues esto a nivel de introducción para que lo pongamos en contexto. Y vamos a ver, bueno, diferencias particulares entre, por ejemplo, los OKRs y los KPIs. Los KPIs se quedan simplemente en la métrica. Los OKRs nos ponen la parte cualitativa que vendría más relacionada con los Smart, pero además nos dice, nos da unas referencias prácticas al respecto de que los KPIs, por ejemplo, no tienen un plazo determinado, no tienen un número determinado de objetivos que se quieren conseguir. Y después, como veremos, a la hora de explicar concretamente en qué consiste OKR, entenderemos cómo nos dan unas pautas muy prácticas y muy concretas que, sin embargo, no nos dan los KPIs. Al respecto de los Smart, ¿qué le ponemos? El componente cuantitativo que no tienen los Smart, los Smart no te dicen qué número debes lograr, no tienen asociados los KPIs en este caso, y además también nos dan aspectos mucho más prácticos, porque aunque los KPIs y los Smart sí que tienen una serie de orientaciones, pero no son tan prácticas como las que aporta OKR. OKR está mucho más estructurado, mucho más definido, es mucho más práctico. Y con respecto a los MVOs, hay una diferencia fundamental, y es que los MVOs, bien, son up to down, es de arriba a abajo, es la empresa decide cuál es su estrategia y toda la organización tiene que cumplirla. Sin embargo, en los OKR es bottom up. Cualquier persona dentro de la organización puede proponer, puede hacer mejoras que impacten en toda la organización. Y esto viene del Lean, de la metodología Lean o del movimiento Lean, viene del Kaizen, del que hablaremos después. Cómo las empresas se dieron cuenta de que las estructuras jerárquicas cada vez funcionaban peor. Y ahora yo creo que ya lo tenemos todos clarísimo. Es fundamental involucrar a las personas, pero no sólo para que estén motivadas, sino también porque las personas podemos aportar mucho dentro de las organizaciones, no limitarnos sólo a hacer nuestro trabajo. Y esa motivación y esa proactividad que podemos tener a la hora de proponer cosas puede marcar la diferencia dentro del éxito de una organización. Hecha esta introducción, vamos a ver cuál es el esquema de este curso, cuáles son los contenidos que vamos a ver. Ya hemos visto, por un lado, las diferencias con otros sistemas, para ponerlo en contexto. Ahora vamos a ver cuáles son las razones para utilizar este sistema, para utilizar los OKRs. Después vamos a verlo de manera muy práctica y concreta, las recomendaciones, las características que tiene el sistema OKR, que está formado, como veis, por objetivos, resultados clave, CFRs y una serie de aspectos más, como el propósito y los superpoderes. No os asustéis, hay muchas palabras, aquí no es necesario sabérselo de memoria, sí que hay una estructura de funcionamiento, unas pautas que debemos seguir, igual que en otras metodologías ágiles, que después comentaremos cuál es la relación entre esta metodología y otras metodologías ágiles. El concepto de ágil yo creo que es muy interesante, es algo que se adapta, que es flexible, que se adapta a las necesidades, no tiene por qué ser algo subestructurado y pesado, difícil de gestionar. El concepto de ágil también está relacionado con cómo deben ser las personas a la hora de comunicarse, tiene mucho que ver con aspectos como la transparencia. Todos estos conceptos vienen a resolver las problemáticas que ha habido en muchas organizaciones, tensiones, intereses, organizaciones que piensan únicamente en su beneficio, beneficio económico y nada más y no se preocupan por el bienestar de las personas y ahora vemos cómo esto cada vez es más importante y, por ejemplo, los CFRs, que después explicaré en qué consiste, va 100% a este planteamiento de cuidar a las personas, de preocuparse por las personas, de tenerlas en cuenta. Y luego veremos que hay algunos tipos de OKRs o diferencias de OKRs y luego ya directamente que vosotros mismos veáis cómo lo podéis poner en práctica. Yo os diré cómo lo estoy utilizando, pero ya cada uno tiene que ver cómo este sistema lo puede adaptar a su trabajo y a su organización. Ese es el contenido y vamos a entrar directamente a conocer el método, el método no se le suele llamar metodología. Yo utilizo la palabra metodología para entenderlo, para que todo el mundo lo entienda o por una manera de comunicarlo. Se suele decir que metodología es algo muy estricto que simplemente te limitas a cumplir con ello. Una metodología podría ser conducir un coche. Para conducir un coche tenemos unas herramientas, el volante, la palanca de cambios, el freno de mano, acelerador, freno, embrague, los indicadores de las luces y demás. Y hay que cumplirlo. No se puede acelerar con el volante. Bueno, ahora sí le han puesto determinados sistemas, pero es una metodología. Para arrancar el coche hay que hacer una serie de cosas. En un sistema la conducción en sí misma sería un sistema y te da más flexibilidad. Hay muchas maneras de conducir. Se puede conducir una bicicleta, se puede conducir un avión. Entonces un sistema es algo más amplio y se basa sobre todo en una serie de recomendaciones. Y en el caso de OKR es un sistema que nos ayuda a ponernos objetivos y trabajar para conseguir esos objetivos. A diferencia de los otros que hemos visto anteriormente, sobre todo son sistemas que ayudan a ponerse objetivos. Pero no te dan las pautas de qué debes hacer en el día a día. Quizá no tanto en el día a día, pero sí semana a semana, mes a mes. Cómo debes organizar, estructurar tu trabajo para cumplir con esos objetivos. Por eso este sistema es muy importante. Porque no se queda en la superficie de cómo debes definir los objetivos, cómo deben ser los objetivos, qué características tienen que cumplir. Sino que va más allá. Nos dice qué debemos hacer en nuestro trabajo. Sobre todo qué debe hacer la organización para ayudarnos a cumplir con esos objetivos. Y también nos ayuda a eliminar una serie de sesgos que solemos tener las personas y a darnos una serie de modelos que nos facilitan el trabajo para conseguirlo. Sería un poco el planteamiento, volviendo al ejemplo de la conducción, pues las normas de circulación. Para que lleguemos a nuestro destino sin tener ningún accidente. Para que no molestemos al resto de personas que se encuentran cerca de nosotros con sus vehículos o lo que corresponda. Bueno, entonces el método KR parte de un propósito. Después nos dice que existen un concepto que son objetivos, que es el que todos deberíamos tener más o menos clave. Y que eso es más o menos claro. Y que además esos objetivos deben tener un complemento, llevan un valor añadido al que llamamos resultados clave. Habitualmente definimos objetivos pero no definimos cuáles son esos resultados clave. Y si trabajamos con KPIs sí que podríamos ver los resultados clave como los KPIs. Pero cuando definimos KPIs nos quedamos en cosas muy prácticas y muy concretas que no son tanto objetivos sino que son más los resultados clave. De esta forma podemos ver que los OKRs en la parte que le corresponde a objetivos y resultados clave sería de alguna manera KPIs con un concepto más amplio llevado a nivel de estrategia. Es ponerle a los KPIs un componente estratégico. Además hay una parte más práctica y concreta que son las tareas o acciones, que tenemos iniciativas que vamos a llevar a cabo que permiten lograr los resultados clave. Y cuando logramos los resultados clave es cuando damos por conseguidos los objetivos. Para lograr esos objetivos la metodología o el sistema OKR nos propone que desarrollemos estos cuatro superpoderes. Es muy difícil lograr los objetivos si no nos enfocamos. ¿En qué debemos enfocarnos? En los objetivos. Para enfocarnos en los objetivos tenemos que haberlos definido bien. Y después veremos que el sistema nos recomienda que pongamos pocos objetivos. ¿Para qué? Para que ese foco sea lo más dirigido posible. En lugar de un haz de luz tremendo que ilumina una zona entera, que sea una especie de láser que se dirija a un punto concreto para dar los mejores resultados. Con la mayor energía posible para dar los mejores resultados. Después nos dice el sistema que la manera de conseguir los objetivos es trabajando en equipo. Bueno, como podéis imaginar, este sistema formando parte de las metodologías ágiles y por todas las tendencias que hay dentro de las organizaciones es clarísima la necesidad de trabajar de manera colaborativa. Cooperar dentro de la organización. No los modelos anteriores basados en intereses personales donde cada uno tenía sus propios objetivos. Lo que quería conseguir y muchas veces a costa de los demás. O como eran las empresas antes donde una empresa ganaba si otra perdía. O la empresa ganaba si el cliente perdía. Pero estamos en un momento donde ya existe tal abundancia de recursos. El mercado está tan evolucionado. Los clientes, las personas tienen cada vez más claros sus criterios. Y ya no es una cuestión de competencia. Es una cuestión de aportar valor. Es una cuestión de colaborar para conseguir esos objetivos en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los clientes. El bienestar de los trabajadores. Y de esta manera colaborando en lugar de compitiendo es como se puede lograr muchísimos mejores resultados que en el modelo anterior basado puramente en los intereses particulares. Esto difícilmente se puede conseguir trabajar en equipo y tener focos si no asumimos cada uno cuál es nuestra responsabilidad. Si no vamos un paso más allá de lo que comentaba antes de los miedos que podemos tener. O de la búsqueda de la seguridad de que no me tenga que esforzar más de lo que estoy acostumbrado. O que no tenga que hacer cosas que son difíciles, que no sé hacer. Que no tenga que aprender algo nuevo sino que me quede como estoy en mi tranquilidad del día a día sin que nadie me moleste. Sino que tenemos que ser responsables y ser conscientes de que un sistema como este no puede tener éxito si nosotros no asumimos la parte que nos corresponde. Si nosotros no somos los que damos un paso más allá de nuestras obligaciones para lo que se nos ha contratado o lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Sino que sabemos que si la organización quiere progresar, si la organización quiere mejorar depende tanto de nosotros como de cualquier otro. No es una responsabilidad de los jefes o de los directores de la organización. Es una responsabilidad de todos que esto funcione y que esto tenga éxito. Y en la línea de estos miedos o esta búsqueda de la seguridad que muchas veces tenemos, el sistema nos propone que seamos exigentes con nosotros mismos. Es muy difícil aprender si no ponemos un punto de exigencia. Montar en bicicleta supone caerse y caerse supone hacerse daño. Pero todos entendemos las ventajas de montar en bicicleta o un niño cuando aprende a patinar, la cantidad de veces que se cae y que se hace daño, pero el resultado vale la pena. Entonces esta exigencia que supone tener que aprender algo nuevo, tener que hacer cosas nuevas, tener que controlar mejor en qué consiste nuestro trabajo, tener que trabajar en equipo aunque muchas veces no sea lo que nos apetece, tener que tomar decisiones porque hemos decidido cuál va a ser nuestro foco y vamos a tener que decir que no a muchas cosas y vamos a tener que priorizar otras. Y esto se sale de la famosa zona de confort que ya tanto decirlo pues muchas veces incluso nos suena mal, pero es la realidad. Ese momento en el que hacemos un esfuerzo porque nos exigimos un poco más de nosotros mismos es donde está la recompensa. La recompensa de haber cumplido con nuestros objetivos, de ver el resultado que eso tiene para la organización y correspondientemente para nosotros. No se queda en simplemente trabajar mejor, obtener mejores resultados, sino que tiene un componente que es el propósito, que es por el que debemos plantearnos hacer las cosas, debemos ir un poco más allá de nuestro día a día o de nuestras necesidades básicas y entender que en el momento en el que hacemos las cosas por un convencimiento, hacemos porque no solamente esto es lo que toca, lo que corresponde, lo que nos han pedido, eso es donde se obtiene el mayor resultado. Y todos conocemos a gente que tiene ese propósito, que tiene esa motivación, que hace las cosas con alegría, con ilusión y es porque entiende que no se trata simplemente de cumplir, sino que se trata de hacer lo mejor posible, que esa es nuestra manera, esa es nuestra naturaleza. Nuestra manera de hacer las cosas es hacer las cosas de manera excelente y ahí es donde tenemos que esforzarnos. ¿Por qué los artistas buscan la excelencia? ¿Por qué los deportistas buscan la excelencia? Y el resto de profesionales, porque ellos son iguales de profesionales que nosotros y sin embargo apreciamos la excelencia de un artista o la excelencia de un deportista, de esforzarse, de ir siempre más allá. ¿Por qué un deportista entrena o porque un artista dedica tantas horas a mejorar su técnica? Porque tiene un propósito, porque tiene esa búsqueda de la excelencia que todos los profesionales también debemos buscar. Lo bueno es que ahora los profesionales en las empresas podemos tener esas ayudas que tiene un deportista con su método de entrenamiento, con su entrenador, con las competiciones. Para un deportista es fácil, entre comillas, esforzarse porque sabe que hay una competición, que hay un premio por ganar en esa competición y que puede cumplir con un método. Se levanta todos los días y cumple con su método de entrenamiento, su nutrición, su descanso, los ejercicios correspondientes que le van a ayudar en su trabajo. Con un artista ocurre lo mismo, tiene un músico por ejemplo, un instrumento, una técnica, un sistema que le ayuda y que sabe que va a ir mejorando. Pero ¿qué sistema tenemos los profesionales de cualquier otro trabajo más allá de profesiones muy específicas como pueda ser un médico o un abogado? El resto de profesionales necesitamos ese sistema que nos ayuda a mejorar y aquí tenemos esa ayuda. Y también tenemos otra ayuda que es el CFR, que es cómo la organización nos ayuda a cumplir con esto. Esto para empresas, claro, para una sola persona, para un freelance, para un profesional independiente es más difícil porque el CFR precisamente es cómo la organización de la que formas parte te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Estar solo en tu trabajo te quita la posibilidad de contar con alguien, con un apoyo de alguien que podría ser el equivalente al entrenador, que es el responsable del equipo en el que tú trabajas o de la organización en la que trabajas, que se va a sentar contigo, que va a ayudarte o va a estar contigo definiendo cuáles son los objetivos o al que le vas a contar cuáles son los objetivos que te ha propuesto y que te va a dar una orientación, un feedback. Y sobre todo va a hacer un seguimiento y es fundamental ese proceso de seguimiento porque en todo momento contar con alguien a quien consultar, a quien comentar las dificultades que nos vamos encontrando, las dudas que vamos teniendo, los éxitos que vamos teniendo, ese acompañamiento es el CFR que además lleva incluido un reconocimiento, un reconocimiento al esfuerzo que hemos realizado, a haber asumido nuestras responsabilidades, a todo lo que conlleva este sistema que implique también que alguien a nuestro lado, igual que ese entrenador que nos felicita porque nos hemos esforzado y hemos hecho una mejor marca, alguien a nuestro lado nos va a ayudar a conseguir todo esto. Y todo esto implica que haya una cultura, que haya unos valores, que son valores que están relacionados con el trabajo en equipo, que están relacionados con el esfuerzo, que están relacionados con la comunicación, con la transparencia, valores que cada vez son más necesarios dentro de las organizaciones. Por ejemplo la transparencia, las organizaciones antiguas, que incluso sigue habiendo muchas de ellas, aunque sean actuales pero están anticuadas, son opacas, no se comparte la información y no se conocen los objetivos, no se sabe por qué se hacen las cosas, para qué se hacen las cosas, qué es lo que se quiere conseguir. Es decir, más allá de ganar dinero o que el dueño de esa organización gane dinero, hay objetivos más allá, se quieren conseguir otros objetivos, por eso es fundamental la transparencia. Entonces, yo os propongo, usemos los OKRs y os propongo cuatro razones para usarlos, para sacarles el mayor provecho dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras empresas, en nuestra actividad. El primero de ellos es la productividad. Los OKRs nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo de manera más productiva, más eficiente, a trabajar mejor y obtener mejores resultados. Cada uno, cada persona, debemos entender de todas estas aportaciones cuál es la que mejor encaja con nuestras necesidades, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en mi caso, me baso mucho en aspectos relacionados con la productividad. Me gusta ver que el trabajo que realizo tiene una recompensa, que tiene unos resultados. Hay otras personas que le dan más importancia a las métricas, a medir, a saber cómo está progresando, cómo está evolucionando, a ver el impacto que tiene el trabajo en unos números. Y son personas más analíticas y organizaciones también más analíticas, que basan mucho de su trabajo en medir, en aprender y en mejorar. Otras personas le dan importancia a estar enfocados, a saber muy bien por qué están haciendo lo que hacen y que no tener distracciones entienden la importancia de tener prioridades, de priorizar su trabajo. Y luego, también, muchas personas trabajamos porque queremos entender qué supone nuestro trabajo. Las organizaciones, por ejemplo, los responsables dentro de las organizaciones, tener visibilidad de qué está ocurriendo dentro de la organización. Esa visibilidad ayuda a tomar mejores decisiones, ayuda a priorizar. Y esa visibilidad es muy difícil tenerla sin transparencia. Por eso, todo este sistema nos puede hacer estas cuatro aportaciones, incluso muchos más. Vosotros iréis viendo a lo largo de este curso que puede haber muchas más aportaciones, pero para mí estas son las más importantes. Y no sólo para mí. De hecho, yo simplemente comunico esto después de haber aprendido de muchas personas que lo han utilizado anteriormente y de los que realmente lo han creado. En concreto, Andy Grob fue el ideólogo de esta metodología, de este sistema, quien, estando como director general de Intel, se dio cuenta de que la organización no estaba sacando todo el provecho del talento que tenía, de las capacidades que tenía, de la tecnología, de su liderazgo en el mercado. Lo que ocurrió en Intel fue que, siendo el líder de fabricación de microprocesadores, empezaba a tener una competencia importante por parte de otras personas, perdón, empresas. Tenía una competencia por parte de Motorola, por ejemplo, que lanzó un nuevo producto al mercado que empezó a hacer sombra a los procesadores de Intel. Y en ese momento, Intel se vio en verdaderos apuros, se vio en un problema de perder el liderazgo. Y fue cuando Andy Grob, basándose en los sistemas de gestión por objetivos de Peter Dracker, propuso una nueva manera de enfocarlo, introduciendo más todo lo que tiene que ver con las métricas, con medir los KPIs, de alguna manera, aunque directamente con el concepto de los OKRs, limitándolo en el tiempo, fomentando la transparencia y la colaboración de todas las organizaciones, como lanzó un plan, y gracias a ese plan la empresa pudo recuperar ese liderazgo con sus nuevos productos. Y la frase lo que transmite es que era una gran empresa donde había mucha gente, pero que realmente esa gente no estaba aprovechando bien su trabajo. Posteriormente, este sistema llegó a Google, y Google ha sido el que le ha dado el mayor recorrido. Una empresa con cientos de miles de trabajadores, aplicando el sistema para lograr sus objetivos. Sobre todo, una organización que tiene objetivos muy ambiciosos, objetivos incluso demasiado ambiciosos para la mayoría de organizaciones, objetivos que pueden parecer inalcanzables. Bueno, pues los fundadores de Google reconocen que gracias a OKR se debe una parte de su éxito, que si no hubiesen contado con este sistema, no habrían podido alcanzar el éxito tan impresionante que han logrado. Y esto ha sido porque el sistema les ha fomentado siempre ir más allá, esforzarse un poco más, siempre con unos límites, teniéndolo controlado, pero sacando lo mejor de las personas. John Doerr es el principal impulsor de este sistema. Es un inversor que después, bueno, trabajó en Intel, y después se convirtió en inversor y invirtió en Google. Y en Google es el que lo transmitió a los directores de Google para que lo utilizasen y fomentó que posteriormente, o ha estado fomentando que posteriormente este sistema lo puedan utilizar todo tipo de organizaciones. No solo empresas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro, también cualquier persona puede utilizar este sistema para mejorar, para progresar, para avanzar, que al final muchas veces no mejoramos porque no nos proponemos esta actitud de siempre estar avanzando y progresando. Entonces, nos quedamos con estas ideas y sobre todo con que ya hay miles de organizaciones que lo utilizan. Una vez que se utilizaba en Google y en Intel, han sido otras muchísimas organizaciones como LinkedIn que han empezado a utilizarlo. Y muchas organizaciones han decidido usarlo por el tema de la transparencia, de entender realmente cuáles son las prioridades de la organización, lo cual es muy valioso para la base de la organización, para todas las personas entender por qué se hace lo que se hace, por qué se les pide lo que se les está pidiendo. Y también es muy importante para los directores de esa organización porque pueden saber cuáles son las prioridades de su gente y detectar tendencias, detectar necesidades que tiene la gente porque son los objetivos que se están proponiendo. Necesidades a nivel de formación, necesidades a nivel de condiciones de trabajo, necesidades a nivel de cómo se gestionan los proyectos. Todo eso puede resurgir a través de los OKRs porque vamos a ver cuáles son los OKRs que se han puesto todas las personas, todos los equipos, todos los departamentos dentro de la organización y esa transparencia resulta tremendamente valiosa. Bueno, pues vamos a entrar ya en la parte más concreta de qué son los objetivos y qué son los resultados clave. Objetivos y resultados clave, Objectives and Key Resorts forman el concepto de OKRs. Así de simple y así de básico, pero ¿dónde está la diferencia con los sistemas anteriores? Los sistemas anteriores nos dicen pongámonos unos objetivos o pongámonos unas métricas, pero no lo unen, no definen que los objetivos conllevan unas métricas asociadas y que el cumplimiento de esas métricas indica que se han conseguido los objetivos. Si conseguimos los resultados clave, habremos conseguido el objetivo y no tendremos que estar preocupándonos todo el día de los objetivos, que supone una presión y supone un estrés muchas veces de tener que cumplirlo. Nos enfocamos en lo que queremos conseguir a través de los resultados clave. Hacemos nuestro trabajo y al hacer nuestro trabajo estaremos logrando los objetivos. Y por lo tanto, OKR se convierte en un sistema, en una ayuda, en algo que si lo hago estaré mucho más cerca de conseguir los objetivos. No es simplemente una idea, un concepto que luego a mí me deja toda la responsabilidad de cumplirlo, sino que es una estructura, una plantilla que yo voy siguiendo con una serie de pasos, con una serie de recomendaciones en cada momento que me dicen cómo debo trabajar, cómo debo hacer mi trabajo para conseguir esos objetivos. Y esas recomendaciones empiezan por entender realmente qué debe ser un objetivo. Un objetivo debe ser el qué. Es algo concreto, lo que quiero conseguir. No es algo abstracto, no es una meta, un sueño que yo tengo. Es algo concreto que quiero conseguir. Pero además me dice, debes ponerte objetivos trascendentes. No vale mejorar un 1%, no vale hacer una cosa nueva, no vale hacer algo que yo sé que ya voy a conseguir. Si me pongo objetivos trascendentes, realmente es donde se marcará la diferencia. Si estamos hablando, volviendo al ejemplo del deporte, ningún deportista se plantea el objetivo de quedar el tercero o de quedar entre los 10 primeros. Los deportistas quieren ganar y quieren ganar cada vez con competiciones más importantes. Otra cosa es que sean prácticos y sepan que puede ocurrir que no ganen y que eso no va a suponer retirarse. Pero el objetivo es ganar y por eso es la importancia de trascendencia. Y deben hacernos pasar a la acción porque muchas veces los objetivos pueden ser muy abstractos o no sabemos de qué manera materializarnos. Es fundamental que nosotros sepamos qué es lo que hay que hacer hoy para cumplir nuestros objetivos o mañana para cumplir nuestros objetivos. Así en el plazo en el que vamos a definir los objetivos. Si esto lo hacemos así, saldremos del modelo habitual que ahí plantea como confuso o impreciso en el que muchas veces nos movemos dentro de las organizaciones. A nivel práctico, ¿qué son los objetivos? Los objetivos son o deben ser significativos e inspiradores esto ya lo hemos comentado inspiradores por el planteamiento de hacernos pasar a la acción de movilizarnos pero a la vez concretos entonces son como nosotros tenemos que plantearnos que cuando nos vayamos a poner objetivos cumplan con estas características y luego características más prácticas y concretas el hecho de que sean anuales y trimestrales hay unos objetivos a largo plazo pero también debe haber unos objetivos a corto plazo. ¿Cuál es el fallo muchas veces cuando nos ponemos objetivos a nivel personal o a nivel profesional? que nos ponemos objetivos anuales pero no en el corto plazo me propongo conseguir algo que está tan lejos que no me hace pasar a la acción por ejemplo obtener una certificación sacarme una titulación aprender algo que me permita obtener un nuevo puesto de trabajo pero por ejemplo no digo bueno pues para aprender inglés primero tendré que obtener determinada certificación de inglés no es quiero obtener un trabajo en otro país en otro idioma pero primero tendré que tener una certificación esa certificación la puedo conseguir en el corto plazo entonces tengo que ponerme como objetivo que en los tres primeros meses poder hacer determinado examen o determinada acción que a mí me permita luego ir progresando para obtener ese objetivo en el largo plazo y además los objetivos deben ser públicos esto ya lo hemos comentado públicos de toda la organización todas las personas de la organización saben cuáles son los objetivos de la organización de los directores de la organización de los equipos de las personas que forman parte de ese equipo y de cada uno de los profesionales que forma parte de la organización y eso es de arriba abajo y de abajo arriba cualquier persona puede ver los objetivos de todos los demás y esto genera esa sensación de transparencia tan valiosa para que la gente realmente se motive con lo que quiere hacer pero a la vez esa motivación surge por compartir objetivos porque ya no son mis objetivos son los objetivos que he compartido con el resto de personas de mi equipo de otros equipos y eso también supone de alguna manera esa presión positiva que nos puede ayudar a mejorar si yo me planteo unos objetivos y los comparto con mis compañeros siento esa presión positiva de que mis compañeros lo saben mis compañeros me pueden preguntar yo voy a demostrar a mis compañeros que lo puedo conseguir y de hecho después va a haber un reconocimiento y además incluso puede haber una celebración de que se han logrado esos objetivos y que gracias a lo que yo he hecho gracias a cumplir con mis objetivos se han conseguido los objetivos de la organización y luego hay dos características que tienen los OKR en concreto los objetivos dentro de los OKR que pueden ser un poco polémicas o que pueden ser un poco extrañas para muchas personas o incluso algunos puede que no estéis de acuerdo con ellas pero son así no lo podemos cambiar es más no debemos cambiarlo y debemos cumplirlo porque nos van a ayudar a conseguir todo esto es el planteamiento de los objetivos no deben cumplirse al 100% y los objetivos no están vinculados con la remuneración o con los variables económicos o con los la remuneración variable o como sea dentro de cada organización vamos a ver el primer punto los objetivos no deben cumplirse al 100% deben el cumplimiento el nivel de cumplimiento debe estar por debajo del 100% esto resulta extraño porque claro todos nos planteamos cumplir con un objetivo y queremos cumplirlo por completo vamos a pensar por ejemplo en un comercial un comercial se puede plantear que en un trimestre conseguir 10 nuevos clientes él sabe perfectamente se conoce sus capacidades si tiene experiencia conoce sus capacidades y puede plantearse que 10 clientes es un buen objetivo es un objetivo que puede conseguir que tendrá que esforzarse pero que lo puede conseguir si pensamos bien será de esta manera lo puedo conseguir si pensamos mal quizá el comercial dirá bueno me voy a poner un número fácil para que no me tenga que esforzar mucho para que lo pueda conseguir y por lo tanto pues yo no tenga ningún problema y puedo seguir viviendo tranquilamente bueno el sistema este no es para vivir tranquilamente el sistema es para ir más allá para esforzarnos más de lo que nos habríamos esforzado normalmente de manera que el sistema propone no te pongas 10 objetivos ponte 15 o 20 objetivos claro que el comercial puede decir eso es una exageración es una barbaridad es imposible que lo consiga bueno el sistema dice no pasa nada no pasa nada si no llegas a 15 no pasa nada si no llegas a 20 está bien pero ponte 15 o ponte 20 porque si tú tienes ese 15 o ese 20 como objetivo real que tú te has propuesto que has aceptado y que has asumido el compromiso vas a alcanzar más de 10 objetivos la frase que refleja esto es si quieres llegar a la luna apunta a las estrellas si tú te propones llegar a la luna puede que te quedes a medio camino o te quedes cerca pero no habías apuntado a las estrellas que es esa motivación superior que está más allá bueno podéis decir bueno a mí no me a mí no me engañes a mí no me pongas la zanahoria y me hagas ir más allá o mucho más allá de lo que yo realmente quiero ir pero es que realmente este sistema funciona todos sabemos que podemos ir un poco más allá y ese pequeño esfuerzo mayor que vamos a hacer sin llegar sin que esto suponga más estrés un agotamiento ningún problema siempre podemos ir un poco más allá y si volvemos al ejemplo de los deportistas fijaros los deportistas siempre se esfuerzan un poco más pero que el deportista se esfuerce un poco más eso no quiere decir que eso suponga un problema pensemos en el atletismo pensemos en una carrera ningún deportista muere cuando llega a la meta ni le da un infarto cuando un corredor o un ciclista llega a la meta llega bueno no perfectamente porque se ha tenido que esforzar ha tenido que hacer un esfuerzo muy importante pero no le supone ningún problema llegar a la meta y está allí y saluda a la gente sube al podio y luego puede hacer su vida no le tienen no le tienen que sacar en camilla y llevárselo a un hospital entonces ¿por qué ha sido? porque un deportista un maratoniano es capaz de correr una maratón y llegar a la meta haberse esforzado todo lo posible incluso para ganar y todavía tener margen porque ese margen es el que todos tenemos cuando definimos unos objetivos que son superiores a lo que nos habríamos planteado en nuestra zona de comodidad pero que si nos esforzamos un poco más de lo que inicialmente habíamos previsto vamos a llegar más allá a conseguir más objetivos pero sin que esto haya supuesto un esfuerzo entonces un esfuerzo un estrés que suponga un problema quería decir ese margen ese margen entre 10 y 15 clientes es el que a un comercial le puede permitir conseguir 11 12 o 13 clientes probablemente no los 15 pero si uno dos o tres más de los que habría conseguido y ese margen es un margen de tranquilidad es el margen que te dice puedes ir un poco más allá puedes esforzarte un poco más pero no vas a morir en el intento no pasa nada si no llegas a los 15 nadie te va a penalizar nadie va a ponerte nadie te va a bajar el sueldo nadie te va a despedir de la empresa y ahí es donde viene la no vinculación con la remuneración los OKR no se vinculan con los objetivos económicos de las personas dentro de la organización no hay una paga extra por conseguir tus objetivos no hay un aumento de sueldo al igual que nadie va a tener una penalización en su remuneración o nadie va le van a despedir por no cumplir con sus objetivos ese es el planteamiento te dicen puedes ir un poco más allá fenomenal pero no te preocupes porque esto no va a suponer ningún problema por un lado están tus objetivos económicos y esos se van a definir anualmente o como corresponde dentro de la organización pero luego cada tres meses vamos a definir unos objetivos que son unos objetivos motivacionales unos objetivos de querer mejorar en nuestro trabajo pero no por el hecho de que vamos a tener un resultado económico y esto es muy importante porque cada vez es más importante dentro de las organizaciones que las personas hagamos nuestro trabajo por esa búsqueda de la excelencia por esa necesidad de mejorar porque sabemos el impacto que tiene nuestro trabajo dentro de la organización pero no simplemente porque tenemos un sueldo porque si simplemente es porque tenemos un sueldo esa es nuestra única motivación en nuestro trabajo y qué pasa si el sueldo por una crisis porque hay un problema en la empresa por lo que sea no podemos mejorar nuestro sueldo vamos a dejar de hacer nuestro trabajo nos vamos a cambiar de empresa simplemente por una cuestión de sueldo vamos a decidir trabajar en una empresa solamente por una cuestión de sueldo yo no digo que no sea importante desde luego es el primer punto trabajamos en las empresas porque nos pagan porque eso tiene un beneficio porque eso es a cambio de nuestro trabajo es el valor que tiene nuestro trabajo y eso desde luego tiene que ser fundamental y prioritario pero tiene que haber algo más allá de eso porque si no simplemente habría una cuestión económica y eso nos llevaría a unas dinámicas que desde luego hemos visto como no funcionan y nos llevan a situaciones en los mercados y en la economía donde ya eso está comprobado que no funciona entonces tiene que haber ese trasfondo y tiene que haber ese más allá y tiene que haber esa idea de que las personas decidimos mejorar en la búsqueda de nuestra excelencia profesional eso tendrá un beneficio económico no cabe duda pero no dentro de los OKR los OKR van en paralelo igual que los sistemas que establezcamos de formación continua no porque una persona haga un curso se la va a pagar más se le va a pagar más porque si gracias a ese curso hace mejor su trabajo o tiene mejores resultados pues este es el equivalente muy bien pues ya sabemos que son los objetivos y que si nos enfocamos en los objetivos que son cosas prácticas y concretas podemos llegar mucho más allá que si nos enfocamos en las metas que son cosas más abstractas más difíciles de tangibilizar más difíciles de medir por lo tanto ese camino que vamos a recorrer son los objetivos y no tanto la meta que queremos conseguir un deportista no se enfoca en la meta se enfoca en lo que está haciendo en un momento en una carrera se enfoca en el kilómetro que está recorriendo y como mucho en el habituallamiento que hay cerca pero no en la meta al final porque entonces eso solamente le va a generar una expectativa o un estrés que no es recomendable un deportista se enfoca en el entrenamiento se enfoca en aquello que le permite mejorar y no está siempre pensando en la competición porque ya os digo eso lo único que genera es estrés y una serie de ilusiones que son muy abstractas y que luego realmente no reportan resultados en el corto plazo bueno una vez que conocemos los objetivos vamos a ver que son los resultados clave y es la manera más concreta y más práctica de saber si estamos aplicando bien este sistema si estamos si nos hemos puesto los objetivos adecuados y si hemos trabajado para conseguirlos es lo práctico el cómo el cómo llegamos a esos objetivos tanto cosas que indican que hemos conseguido los objetivos como métricas muy concretas que en el momento en el que vamos viendo que las hemos cumplido harán el conjunto de la consecución del objetivo y el sistema nos dice que deben ser específicos que deben tener un marco temporal que deben ser agresivos no es esa ambición que nos debe mover pero también realistas y medibles y verificables como hemos comprobado por lo tanto es el planteamiento es si nos enfocamos en los resultados clave en lugar de en hacer nuestro trabajo porque nos lo han dicho porque es lo que toca sino que en cosas muy prácticas y muy concretas con el tema del foco que hemos comentado obtendremos los mejores resultados dentro de nuestros objetivos y aquí tenemos el sistema en su conjunto después veremos los CFR que es el complemento pero de la parte de los resultados clave del mismo modo vamos a trabajar con resultados en el corto plazo a tres meses vamos a definir pocos tanto objetivos como resultados clave por el tema del foco por el tema de ir a lo concreto ir a lo práctico para empezar podríamos empezar por tres objetivos y tres resultados clave asociados con cada objetivo y luego vamos a definir objetivos de organización de equipo y de personas esto es esa esa estructura esa capilaridad es fundamental no es que haya unos objetivos de empresa que todos nos enfocamos en conseguir sino que se definen unos objetivos de empresa los equipos deciden cómo su trabajo va a ayudar a conseguir los objetivos de empresa y además en paralelo los equipos definen sus propios objetivos para cosas que ellos saben que son necesarias para trabajar mejor para que la gente esté más satisfecha para lo que corresponda y luego las personas que todas las personas que formamos parte de la organización y yo veo la organización como algo completamente horizontal en el que está claro que hay unos equipos que la conforman o determinada estructura pero no es una jerarquía vertical en la que todo viene de arriba sino que las personas decidimos cómo a través de nuestro trabajo podemos conseguir los objetivos que se haya planteado nuestro equipo y nuestra organización pero no quiere decir esto que hay un objetivo de organización y que yo me pongo ese objetivo como persona sino que yo decido dentro de mi trabajo qué es lo que yo puedo hacer mejor o qué es lo que nuevo que yo puedo hacer para que esa organización cumpla ese objetivo entonces tengo objetivos que son de la organización míos propios que ayudan a conseguir los objetivos de la organización y además puedo tener mis propios objetivos personales o particulares porque esos objetivos no están vinculados o relacionados con los de la organización pero sí que yo me los pongo porque sé que voy a poder hacer así mejor mi trabajo o conseguir cosas que yo quiero conseguir que están alineadas con la organización pero no son específicamente lo que la organización quiere es fundamental que los resultados clave incluyen una cifra está claro o que tengamos alguna manera de asegurar incluso automatizar el que se han conseguido y del mismo modo que los objetivos deben ser públicos por lo tanto lo que vamos a publicar lo que vamos a ver en ese repositorio de objetivos son tanto los objetivos como los resultados clave de toda la organización ya hemos visto lo que son los OKR y posteriormente vamos a ir viendo características asociadas los CFR una serie de ejemplos de cómo funciona para que lo vayamos interiorizando y vamos a hacer un pequeño descanso y después continuamos hemos visto hasta ahora los aspectos más concretos de qué consiste el sistema OKR tanto lo que son los objetivos como lo que son los resultados clave y a continuación vamos a ver unos ejemplos para tenerlo más claro sobre todo la diferencia entre objetivos resultados clave y lo que serían las tareas o iniciativas que vamos a llevar a cabo para conseguir esos resultados clave y esos objetivos tenemos un ejemplo en el que una empresa quiere conseguir el objetivo que debería tener toda empresa de mejorar la satisfacción de sus clientes muy bien si nos quedamos solo con este planteamiento es lo que una parte de las empresas han hecho habitualmente dentro de su estrategia ponerse objetivos pero no definir cuáles son las métricas en este caso los resultados clave que permiten determinar o que permiten saber si hemos conseguido ese objetivo igualmente muchas organizaciones definen esas métricas pero no definen cuáles son las tareas que permiten conseguir ese objetivo por lo tanto tenemos esta estructura de tres niveles en la que están los objetivos los resultados clave y las tareas en el objetivo de mejorar la satisfacción de los clientes podemos establecer una serie de resultados clave que nos van a indicar que hemos conseguido ese objetivo de manera que sumando los resultados clave el objetivo se habrá dado por conseguido yo no voy a estar todo el día pensando tengo que mejorar la satisfacción de los clientes lo que tengo que hacer es una serie de tareas relacionadas con la atención al cliente con la resolución de dudas resolución de problemas que van a determinar que los clientes estén más satisfechos con mi empresa o con mi trabajo aquí doy por hecho en este ejemplo que una parte de la satisfacción de los clientes va a depender de que los atendamos mejor está claro que por otro lado se podría plantear mejoras en el producto mejoras en el servicio mejoras en el precio en lo que corresponda pero en este caso yo reflejo tres resultados clave o dos resultados clave que están relacionados con la atención al cliente y un resultado clave que ya es directamente una encuesta de satisfacción que es el NPS que es una encuesta de satisfacción que me permite saber si los clientes recomendarían mi producto o servicio que ocurre que yo puedo también introducir aspectos como la mejora en el tiempo de atención al cliente o la mejora o la reducción de reclamaciones por ejemplo para aquellos que no contestan al NPS o aquellos que pueden recomendar mi producto o servicio pero pueden tener algún problema o alguna necesidad que yo le puedo responder a través de la atención al cliente y ya os digo doy por hecho que la atención al cliente sería un factor determinante para la consecución de ese objetivo que es mejorar la satisfacción del cliente y qué es lo que hago al respecto para conseguir esos resultados clave y como consecuencia esos objetivos pues establecer mejores sistemas de atención al cliente con personal con responsables y con canales defino esas tareas las llevo a la acción a la práctica y eso me determinará unos resultados clave otro ejemplo que puede estar relacionado también con los clientes cuando los clientes visitan mi web qué puedo hacer para que estén más satisfechos para que tengan una mejor experiencia pues por ejemplo reducir el tiempo de carga de la web reducir el número de errores de la web y eso también se verá reflejado o será un indicativo de que aumenta el uso de la web o el aumento del uso de la web será un indicativo de que los clientes tienen una mejor experiencia cuando visitan mi web y hay una serie de cosas que yo puedo hacer prácticas y concretas una serie de iniciativas o tareas que puedo hacer como por ejemplo realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios una encuesta de cómo los usuarios usan mi web para ver qué cosas puedo mejorar o hacer un test de los errores que pueda tener la web o mejorar optimizar las imágenes para que esas imágenes hagan que la web o evitar que vaya más lenta la web las tareas no son directamente proporcionales a los resultados clave no hay una tarea que permita obtener un resultado clave igual que un resultado clave no es directamente lo que permite conseguir el objetivo son como módulos hay un módulo que son las tareas un módulo que son los resultados clave y que son los objetivos pero que no son directos está claro que cumpliendo esas tareas se ayudará a conseguir esos resultados clave y con esos resultados clave se ayudará a conseguir los objetivos que ocurre que a veces se consigue un objetivo pero no es por esas tareas o no es por esos resultados clave es por otras cosas que hemos hecho no pasa nada pero lo que intentamos evitar con este sistema es la indefinición es muy bien nos hemos puesto objetivos estamos trabajando pero no sabemos cómo vamos a conseguir esos objetivos no hay unos indicadores que al final del trimestre nos podamos sentar y podamos evaluar si realmente hemos conseguido los objetivos porque muchas veces los objetivos son cosas que no tienen un número directamente asociado no es obtener un número de clientes no es obtener una facturación o un beneficio determinado sino que son cosas más relacionadas con aspectos generales de la organización muchas veces incluso externos a la organización y que por lo tanto son más difíciles de poner un número de hecho se recomienda que el objetivo en sí mismo no tenga un número sino que sean cosas lo que tengo un número es los resultados clave bueno ¿cómo empezamos a aplicar o a crear los OKRs a utilizar los OKRs? mi recomendación es que directamente os hagáis un Excel en el que pongáis cuáles son tres objetivos y tres resultados clave asociados con esos objetivos y unos porcentajes de consecución de esos resultados clave en paralelo podéis tener unas tareas asociadas y podéis tener también como una lista de características que deben cumplir esos objetivos y esos resultados clave es simplemente una especie de checklist en el que tú te aseguras que estás cumpliendo con esas recomendaciones que te hace el sistema OKR en relación con los objetivos que quieres conseguir entonces nos ponemos en un Excel tres objetivos y tres resultados clave asociados para cada objetivo existen herramientas como mucho más sofisticadas para gestionar los OKR también existen plantillas de Excel que podéis buscar a través de internet plantillas de Trello que es una herramienta de gestión de proyectos y de productividad ahí lo dejo a vuestra elección yo he empezado con un Excel ahora utilizo una herramienta específica porque dentro de mi empresa utilizamos todos la misma herramienta y nos da esa herramienta sobre todo nos da una visibilidad yo puedo ver cuáles son los objetivos de todos los departamentos el nivel de consecución los objetivos generales o los objetivos de cada persona y cuando es una organización grande como es nuestro caso hay muchas personas con el Excel se hace más complicado tener que ir entrando en cada uno de ellos o por pestañas o lo que corresponda pues es mucho mejor una herramienta específica pero esto vale la pena una vez que ya has estado trabajando con ello ya tienes una práctica ya tienes una experiencia y ya trasladas esa experiencia a la herramienta pero cuidado porque la herramienta no soluciona el problema de tener que definir los objetivos y de tener que definir los resultados clave y cuando os pongáis a hacerlo después de este curso vosotros mismos vais a decir bueno y qué objetivos me pongo que realmente me ayuden a mejorar y qué resultados clave voy a poner asociados con cada objetivo eso es donde está donde está la dificultad en hacer ese ejercicio de reflexión de pensar qué es lo que quiero conseguir cuál es mi propósito cómo eso lo materializo a través de unos resultados clave y cómo esos resultados a través de unos objetivos y unos resultados clave cómo lo mido cómo obtengo indicadores de consecución y qué tareas voy a establecer para conseguir esos resultados clave y esos objetivos una vez que he definido los objetivos y los resultados clave y los he compartido en la organización llega el momento de tener los CFR que es una ayuda que la organización la empresa va a aportar a los trabajadores para que les resulte mejor más fácil o más posible conseguir esos objetivos los CFR es un complemento es una ayuda un aliado para los OKR los OKR podrían vivir sin los CFR sí pero sería difícil sería difícil que ese nivel de exigencia ese nivel de excelencia que queremos lograr con los OKR sería difícil conseguirlo si no tenemos los CFR hay personas muy disciplinadas que se esfuerzan mucho por su trabajo pero mucho mejor si tenemos esa ayuda si tenemos esa ayuda de la persona con la que vamos a trabajar con nuestro responsable de equipo con los directores de la organización que nos dan esa ayuda para que realmente hagamos ese esfuerzo y sintamos ese apoyo y que en qué consiste los CFR bueno consisten en conversaciones y la palabra conversación quizás es más personalizada más cercana que no son reuniones no es un seguimiento es una conversación que transmite la importancia del diálogo ese diálogo basado en la responsabilidad en las ganas de colaborar en la transparencia esas son las conversaciones que se tienen entre las personas entre los equipos entre el responsable y el trabajador en esas conversaciones debe haber un feedback pero no es un feedback del jefe hacia el trabajador es un feedback bidireccional está claro el jefe al trabajador le puede dar muchas ideas pero también el trabajador le puede dar ideas al jefe para cómo enfocar el trabajo de la organización el trabajo del equipo el trabajo de las personas y es fundamental ¿por qué? porque muchas veces nos olvidamos del feedback nos quedamos en comentar pero no opinamos a veces por miedo a veces por falta de costumbre no estamos acostumbrados a hablar de los problemas o hablar de las posibilidades de mejora o lo que corresponda y eso tiene que ser en ambas direcciones si muchas veces los jefes no nos dicen nada y eso que lo podrían decir desde luego la mayoría de las veces los trabajadores no le decimos a nuestro jefe qué cosas se pueden mejorar y aquí hay que hacerlo y luego el reconocimiento porque cuando se consiguen los objetivos se reconoce el esfuerzo que se ha realizado y el valor que tiene ese esfuerzo y es un reconocimiento público porque los objetivos son públicos por lo tanto todo el mundo sabe quién ha conseguido esos objetivos y puede haber alguna especie de celebración que ya depende de cada organización a la hora de reconocer ese esfuerzo y esos resultados que se han obtenido y todo esto se engloba en un concepto que es gestión continuada del rendimiento fijaros las organizaciones hacen una gestión del rendimiento anual anualmente se evalúan los objetivos se evalúa el trabajo de las personas se evalúa el esfuerzo que se ha realizado pero no se hace trimestralmente y ya casi nunca mensualmente o semanalmente si nosotros somos capaces de que en la organización establezcamos un sistema basada en esas conversaciones que vamos a tener semanalmente aunque sean unos pocos minutos mensualmente con un tiempo ya un poco más amplio de varios minutos no más nunca más de una hora podríamos plantear 15 minutos de un café semanalmente media hora de una pequeña reunión mensualmente y luego ya así trimestralmente una reunión de evaluación de al menos una hora para saber si se han cumplido los objetivos ver los resultados clave que eso lo vamos a ir haciendo cada uno de nosotros y plantear los objetivos para el siguiente trimestre pero cada uno cada persona hacemos esa labor de comprobar si estamos cumpliendo con los resultados clave si estamos cumpliendo con los objetivos y luego de definir nuestros objetivos para el siguiente trimestre pero hay una apuesta en común enormemente valiosa a través de los CFR y qué características deben tener esas conversaciones feedback y reconocimiento bueno pues de las conversaciones ese intercambio auténtico de opiniones de conocimiento de consejo hacia ambos lados el bidireccional del mismo modo que el feedback el feedback no es solo del jefe hacia el trabajador es también entre todas las personas y ese reconocimiento del trabajo bien hecho de la labor realizada del esfuerzo que se ha realizado para conseguir ese objetivo y entonces es el CFR son los CFR los que impulsan a los OKR lo complementan y lo impulsan porque todos trabajamos mucho mejor en colaboración en compañía alineados sintiendo ese apoyo por parte de la organización y es fundamental que nos lo que lo veamos así y lo pongamos en práctica de esta manera el sistema en su conjunto los OKR se estaría formado por objetivo resultados clave y los CFR con una capa superior del propósito de esa visión más estratégica en el largo plazo y luego unos complementos que son los superpoderes que veremos a continuación por si lo queréis tener en cuenta o por si lo veis en algún momento en Google especialmente se aplican dos tipos de OKR uno que sería el que es más como estratégico de toda la organización los OKR que vienen determinados por qué es lo que la organización en su conjunto quiere conseguir de manera que nosotros podríamos ponernos algunos de esos OKR para nosotros mismos como personas o para los equipos y luego aspiracionales que son estos más que vienen determinados por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos es el bottom up es el de abajo arriba cada uno desde su trabajo qué puede hacer para mejorar la organización en su conjunto es una manera de diferenciarlo yo esto no lo trabajo mucho no creo que sea necesario al menos cuando se está empezando pero sí que lo sepáis que existe esta manera de diferenciarlo y el tema del propósito sería ya vamos a ir concretando algunos de estos aspectos para tenerlo para interiorizarlo mejor el tema del propósito bueno todos entendemos o vemos que realmente cuando hay una razón de ser hay un por qué hacemos las cosas el resultado es mucho mejor que si simplemente nos limitamos a hacer nuestro trabajo fijaros se ha comprobado como las organizaciones más exitosas tienen un por qué tienen un propósito hay una motivación por la que hacen las cosas las empresas más exitosas no se quedan simplemente en hacen un producto prestan un servicio ganan dinero sino que realmente quieren que haya un impacto positivo en las personas en sus clientes en sus trabajadores por lo tanto tenemos que empezar por el por qué de ahí pasar al cómo y finalmente pensar en el qué cuál es el producto o servicio que vamos a ofrecer si veis esta imagen y con esos colores sobre todo entendéis perfectamente cuál es de quién es este propósito de Google que es la empresa que hemos visto que más provecho le ha sacado a este sistema ni más ni menos que Google se propuso organizar toda la organización toda la información mundial y ponerla accesible para todas las personas y realmente se puede decir que lo ha conseguido bueno pues con ese propósito en mente es como se estructura posteriormente todo el trabajo por parte de la empresa pero no te puedes obtener objetivos que realmente vayan a hacer que cambien las cosas que consigas las cosas si no hay ese propósito que es la motivación es la meta que se quiere conseguir en mi empresa por ejemplo nuestro objetivo es ser cada vez mejores cada vez más excelentes y fomentar una cultura de colaboración de innovación que nos lleva a decir este no sabemos lo que vamos a ser porque queremos estar en constante evolución pero si como queremos ser queremos ser como ahora pero cada vez mejores como ahora pero cada vez más como ahora pero con cada vez para más gente para más empresas en esa actitud de mejora continua que comentaremos después con el con el Kaizen bueno es un poco la idea que transmite los objetivos que emanan de ese propósito que tenemos como organización muy bien esto es como es el sistema y ahora vamos a ver una serie de recomendaciones o de ideas al respecto de por qué deberíamos utilizarlo porque partiendo de la base de lo difícil que es conseguir los objetivos que habitualmente nos solemos proponer este sistema nos va a ayudar es como el complemento necesario para terminar de convencernos de que realmente deberíamos aplicarlo en nuestro trabajo y básicamente es a todo el mundo nos gusta ponernos objetivos o a la mayoría pero sin embargo es muy difícil y la mayoría no lo conseguimos ¿por qué no lo conseguimos? bueno pues muchas veces porque nos ponemos objetivos equivocados o porque no nos ponemos bien los objetivos o no hacemos bien el trabajo para conseguirlos para mí una de las principales razones por las cuales los OKR nos van a el sistema OKR nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos es que de partida es bottom up que quiere decir cada uno desde nuestra posición podemos aportar a toda la organización esto no es un sistema que nos impone la organización esto no lo hago porque toca esto no lo hago porque forma parte de mi trabajo esto lo hago porque lo he decidido yo he sido yo el que he decidido que me voy a poner objetivos he sido yo el que he decidido que quiero mejorar en mi trabajo he sido yo el que soy consciente de que la manera de conseguir lo que quiero a nivel personal es poniéndome objetivos y estar en ese proceso de mejora por lo tanto los OKR no son obligatorios aunque toda la organización debería entender la importancia que tiene que nos pongamos objetivos está claro y pensemos en esa manera más instintiva de funcionar las personas cuando te dicen que tienes que hacer una cosa obligatoriamente te lo vas a tomar mucho peor que si lo has decidido por ti mismo esa es la idea si a un niño le dices que tiene que estudiar pues lo normal es que diga no quiero estudiar sin embargo si al niño le motivas para que quiera aprender lo que tiene que estudiar pues lo hará encantadísimo porque los niños tienen esa curiosidad tienen esas ganas de aprender cosas y saben que eso es bueno para ellos pero si se lo toman como una obligación no va a funcionar sin embargo si lo deciden por sí mismos entonces eso el éxito está prácticamente asegurado por otro lado ya hemos visto como los OKR nos dan una serie de recomendaciones que están relacionadas con la productividad y bueno ha habido muchísima gente que se ha dedicado a estudiar temas relacionados con la productividad y se ha llegado a una serie de conclusiones muy prácticas y muy concretas como el hecho de que cuando quieres conseguir algo muy grande una manera de conseguirlo es dividiendo eso grande en porciones pequeñas para poder asimilarlo mejor todos podemos ponernos objetivos a largo plazo muy ambiciosos pero no podemos estar pensando siempre en el largo plazo y en cosas muy ambiciosas tenemos que ir a lo práctico a lo concreto por lo tanto está comprobado como ponerse objetivos a corto plazo por ejemplo a tres meses es mucho mejor que a largo plazo por ejemplo a un año aquellos que nos ponemos objetivos a corto plazo cada tres meses los cumpliremos mejor que si nos los ponemos a un año porque si nos los ponemos a un año que va a ocurrir que lo vamos a posponer que vamos a empezar tarde que lo vamos a ver muy lejano que no vamos a estar suficientemente motivados sin embargo si sabemos que llega ya en tres meses hay que cumplir ese objetivo nos vamos a pasar a la acción hoy mismo ¿qué pasa si el examen es dentro de un año? pues que estudiaremos dentro de diez meses nos pondremos a estudiar dentro de diez meses ¿qué pasa si el examen es dentro de tres meses? pues que nos pondremos a estudiar hoy mismo porque vamos a ver que está ahí que es muy cercano y que necesitamos pasar ya a la acción igualmente es muy recomendable ponerse pocos objetivos no es lo mismo que el examen tenga cien temas a que tenga diez temas está claro que al acortar el plazo también tenemos que acortar el número de objetivos que nos ponemos por lo tanto todos sabemos que si nos enfocamos en pequeñas cosas y concretas va a ser el mejor el resultado que si son demasiado grandes de manera que es imposible abarcarlas y son en el largo plazo esos son los recomendaciones respecto de la productividad fijaros muy importante el tema del foco que es uno de los superpoderes pero que está relacionado con el tema anterior si os fijáis en esta imagen si vosotros tenéis un material arena piedras y os piden que todo ese material tiene que entrar dentro de ese bote que veis aquí habría dos maneras de hacerlo una puede ser totalmente caótica empezar a echar ahí no sabemos cuál será el resultado pero ¿cómo solemos hacer las personas cuando tenemos si lo reflejamos la arena y las piedras por tareas por cosas que tenemos que hacer por actividades lo normal es que le demos prioridad a las tareas pequeñas que en este caso sería la arena por lo tanto pondríamos primero la arena luego pondríamos tareas cada vez más complicadas las que nos dan más pereza las que suponen mayor esfuerzo y al final las más difíciles de todas otra manera de enfocarlo es un concepto que se llama trágate ese sapo que es a primera hora del día si te tragas el sapo que es la tarea más difícil que tienes que hacer la más incluso con el concepto de sapo sería la más desagradable no tiene por qué ser desagradable pero si el concepto de haz lo más difícil a primera hora del día o haz lo más difícil al principio que sería en este caso las piedras grandes si pones las piedras grandes al principio si al principio del día haces las tareas más importantes las que están dentro de tus OKR las que son tus objetivos entonces podrás lograr el objetivo que es en este caso llenar el bote con todo el material porque las piedras grandes ocuparán el espacio inferior luego las pequeñas ocuparán pequeños espacios que van quedando y la arena lo irá ocupando todo esto es una cuestión de priorizar si priorizamos los objetivos los OKR todo el trabajo será mucho más fácil los resultados serán muchísimo mejores pero si funcionamos de la manera caótica con la que solemos funcionar las personas en nuestro trabajo que es empezamos el día respondiendo el correo electrónico empezamos el día haciendo tareas poco importantes empezamos a procrastinar empezamos a demorar las cosas importantes y cuando llega el momento de la verdad ya estamos muy cansados ya hemos gastado toda nuestra energía y no nos ponemos nunca con lo importante bueno pues ese es el planteamiento y muy importante el concepto del interés compuesto fijaros si cada tres meses nos ponemos objetivos y los cumplimos lo que estamos haciendo es que a diferencia del sistema tradicional donde nos ponemos un objetivo cada año en este caso nos lo pondríamos multiplicado por cuatro de un objetivo muy grande y muy ambicioso que habitualmente no solemos cumplir a cuatro objetivos pequeños y menos ambiciosos por lo tanto serán más fáciles de cumplir sumados eso puede convertirse en exponencial el concepto de interés compuesto que viene del mundo de la economía lo que explica es que si los rendimientos que obtenemos de una inversión los vamos reinvirtiendo lo que estamos haciendo es ampliar el capital disponible para invertir por lo tanto el rendimiento de esa inversión será cada vez mayor ese es el concepto de interés compuesto que Einstein que aunque él era físico y matemático pero de economía debía entender un poco hasta el punto de explicar que el interés compuesto era la fuerza más poderosa del universo pero llevado al tema de la productividad o a este tema de los objetivos fijaros no es lo mismo ponerme un objetivo a largo plazo y que nunca lo cumple que en el corto plazo y que lo cumpla la mayoría de las veces por lo tanto el resultado es tremendamente mejor entonces ese es el planteamiento que nos proponen los OKR y por lo que es muy recomendable y sin duda la importancia de medir ¿cuál es la importancia de medir? pues tener ese control entender ¿y para qué queremos medir? en el libro Mide lo que importa de John Doerr se transmite que objetivos que no se pueden medir se acaban diluyendo se acaban olvidando se acaban perdiendo porque no tienes una manera de tangibilizarlo de saber si lo has conseguido y por lo tanto todos poco a poco nos vamos olvidando ¿no? esto de ponerse objetivos poco a poco se va quedando muy difuminado y nos volvemos a lo de siempre ¿no? nos volvemos a hacer nuestro trabajo del día a día nos volvemos a lo urgente y dejamos lo importante ¿y qué es lo que hay que medir? lo importante porque lo que es importante cuando lo medimos es lo que mejoramos y volviendo a científicos en este caso Kelvin lo que decía era que si queremos mejorar algo necesitamos medirlo y que si algo no lo mejoramos por pura funcionamiento de la naturaleza se acabará deteriorando por lo tanto una organización que no se pone objetivos que no mide si consigue los objetivos lo normal es que acabe yendo mal que acabe fracasando porque no está siguiendo el proceso que que conlleva la naturaleza al final la naturaleza es una lucha constante contra ese periodo de deterioro ¿no? ¿y cómo se va mejorando? pues creciendo alimentándose y ese proceso de mejora que hay también en la naturaleza lo vemos en todos los seres vivos como vamos haciendo ese proceso de mejora y de evolución es el que tenemos que llevar si nos dejamos llevar si nos vamos poco a poco abandonando es como vamos entrando en un proceso de deterioro que en muchas organizaciones ocurre ¿no? porque hicieron algo lo hicieron bien pero no fueron capaces de mejorarlo no fueron capaces de innovar ese concepto de mejora continua es fundamental con el tema de la innovación la innovación es querer estar constantemente mejorando haciendo cosas nuevas haciendo cosas mejores que satisfagan mejor las necesidades de los clientes y llevándolas al mercado pasando a la acción no es me pongo a investigar invento cosas fantásticas pero no soy capaz de llevarlas al mercado y ese proceso de mejora continua que nos dice que nos promueve propone la innovación es el Kaizen que proviene de la cultura japonesa y que se manifestó en las fábricas japonesas después de la segunda guerra mundial cuando se dieron cuenta de que los sistemas de producción en cadena que había en muchas fábricas dejaban de lado a las personas y sobre todo esa automatización muchas veces no permitía realizar determinadas mejoras y se acababa en un proceso que se acababa deteriorando y que generaba muchos problemas en la práctica lo que se hizo en ese momento son cosas muy concretas como que por ejemplo cada persona de una fábrica podía proponer mejoras y que si la organización lo consideraba esas mejoras se iban a implementar se iban a poner en práctica inmediatamente y considerando todo el proceso de manera que esa visión integral antes en las fábricas anteriormente cuando había un problema toda la fábrica tenía que pararse y eso generaba unos problemas enormes de manera que las fábricas japonesas en ese momento lo que introducieron fue un sistema mucho más flexible de manera que si algo había que arreglarlo no perjudicase a todo lo demás o si algo había que cambiarlo no perjudicase a todo lo demás todo esto nos ha llevado a lo que ahora conocemos como metodologías ágiles al Lean y al Agile que son procesos procesos de mejora continua procesos de entrega temprana no tenemos que esperar al final de todo un proceso largo y tedioso donde lo que se define al principio es muy difícil de saber qué es lo que va a ocurrir al final sino que con entregas en el corto plazo y validando lo que va ocurriendo en el mercado los intereses de las personas el feedback que nos pueden dar los clientes en el corto plazo o la propia estructura de la organización el propio sistema es el que se va retroalimentando de manera que es un proceso de mejora continua en lugar de un proceso de mejora en el largo plazo es un proceso en el que vamos mejorando pequeñas cosas vamos haciendo pequeños cambios que a largo plazo van a sumados van a dar grandes resultados pero no son grandes cambios traumáticos y difícil de ver qué impacto van a tener y qué consecuencias van a tener sino que son pequeños cambios que nosotros hacemos de manera muy controlada para que eso reporte el mejor resultado posible en el largo plazo dentro de la organización y el planteamiento del 80% que os comentaba de lo de que no hace falta llegar al 100% de los resultados que no es necesario cumplir al 100% con el objetivo que nos hemos propuesto es un margen de mejora que siempre vamos a tener ahí es un margen que nos puede quitar cierto estrés cierto agobio cierta presión de tener que estar siempre cumpliendo al 100% y también es un margen de tranquilidad saber que podemos ir más allá pero que no vamos a morir en el intento pensad en un comercial por ejemplo que siempre está con la presión del objetivo de cumplir exactamente con el objetivo de llegar a esos 10 clientes y que si no llega a esos 10 clientes incluso puede tener una penalización por ello aquí hemos puesto un margen hemos dicho vamos a conseguir 15 clientes pero si conseguimos 10 está bien 10 es en torno al 70 o el 80% está bien ese es suficiente vamos a enfocarnos en eso en que tenemos un margen ¿qué pasa si en lugar de conseguir 10 clientes conseguimos 7? bueno pues que hay todavía mucho que mejorar pero no es el estrés de llegar al 100% que eso puede provocar como digo un importante estrés hemos visto características que tienen los OKR que nos van a ayudar a conseguir esos objetivos y vamos a ver ese complemento habría como dos complementos uno más práctico que son los CFR que ya hemos visto y otro complemento más estratégico motivacional que son los superpoderes los creadores del sistema OKR dicen que hay que dotar a este sistema de unos valores que están muy relacionados con la cultura como son el foco el trabajo en equipo la transparencia la responsabilidad que ya hemos ido comentando entonces el primer el primer superpoder el foco todos tenemos claro que si nos enfocamos en las cosas concretas y en este caso también dándoles prioridad el resultado que se puede obtener es muchísimo mayor es el tema de simplificar concentrarnos en pocas cosas pero las cosas importantes y como decía Steve Jobs si logramos hacer esto de enfocarnos en las cosas importantes el resultado que podemos conseguir es increíble ¿cuál es ese foco? los objetivos que nos hemos propuesto ¿qué hacemos con las cosas que no están en nuestro foco? pues que no son la prioridad que las cosas que no están en nuestros objetivos no son la prioridad y por lo tanto pasarán al segundo plano y si no podemos hacerlas no las haremos no no debería ser un problema si nos enfocamos en lo importante los resultados llegarán en segundo lugar el trabajo en equipo pero no es el trabajo en equipo porque haya un equipo simplemente y cada uno hace a lo suyo sino esa labor de coordinación de estar conectados de cooperar de aportar cada uno lo mejor de nosotros igualmente asumir nuestra responsabilidad que está relacionado con la anterior pero fijaros que diferente de que nos digan lo que tenemos que hacer a que nosotros hayamos decidido qué es lo que queremos hacer cada uno aceptamos mucho mejor nuestras responsabilidades si somos los que hemos decidido cuáles son nuestras responsabilidades está claro que la organización tiene unas necesidades tiene unas prioridades nuestro equipo tiene unas necesidades unas prioridades pero nosotros somos los que vamos a aportar en función de nuestras capacidades en función de 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 nuestras prioridades también aportar a esa responsabilidad y esa accountability que es un ese concepto tan tan interesante ¿no? de hacerlo nuestro porque claro en español podemos ver la responsabilidad como una obligación es que es mi responsabilidad cumplir o hacer esto no la accountability es el mío porque yo lo he decidido así porque lo entiendo porque lo asumo y además es la manera de saber de estar motivado al respecto vamos a estar muchísimo más motivados por algo que nos imponen que por algo que hacemos nuestro que interiorizamos entonces es fundamental que esa responsabilidad la hagamos desde el punto positivo para nosotros muchas veces no nos queda otro remedio que asumirlo pero no es lo mismo hacerlo por obligación que desde el entendimiento de que el mundo funciona de determinada manera las empresas tienen determinadas necesidades nuestros clientes tienen determinadas necesidades y por lo tanto nosotros tenemos que ir en esa dirección de cómo funciona el mundo si nos resistimos esto no es simplemente complacencia está claro que tenemos que opinar tenemos que proponer tenemos que aportar lo que esté en nuestra mano todo lo que sea posible pero no oponernos a todo o no ir en contra de la dirección de lo que se quiere conseguir si la organización quiere conseguir cosas con las que no estamos de acuerdo y hemos hecho lo posible por cambiarlo y no lo hemos conseguido tendremos que irnos a otro sitio pero si al final es donde queremos estar hemos decidido que es donde queremos estar y que y donde queremos ir lo ideal es formar parte de ello asumirlo como nuestro y eso es lo que nos dará la motivación porque en muchas ocasiones este nivel de exigencia que nos pone el sistema OKR será difícil de conseguir será duro porque mejorar es duro en sí mismo un deportista que no va un poco más allá que no se esfuerza que no se esfuerza que no sufre en los entrenamientos pues poco mejora y aquí no es una cuestión de ser masoquista por sufrir es una cuestión de que el deportista sabe que tiene que ir un paso más allá que tiene que saltar más lejos que tiene que lanzar más lejos lo que corresponda o más fuerza o lo que corresponda y eso se consigue rompiendo un poco rompiendo a lo que estamos acostumbrados entonces ese nivel de exigencia está muy relacionado con un concepto que es muy interesante que es la antifragilidad cuando por ejemplo fijaros los músculos humanos son antifrágiles cuanto más esfuerzo realizamos más se fortalecen al respecto de por ejemplo un cristal el cristal es frágil hacemos un esfuerzo y cuanto más esfuerzo hagamos lo podemos romper y cuando se rompe ya no tiene remedio sin embargo un músculo o por ejemplo la sociedad los ecosistemas los ecosistemas son antifrágiles un ser vivo cuando se expone a un nivel de exigencia mayor siempre que no lo rompas desde luego siempre que no siempre que no lo mates o siempre que eso no suponga un problema los seres vivos los músculos los ecosistemas cuando hacen ese nivel de exigencia es cuando mejoran y cuando mejoran es cuando pueden ir más allá y al final la evolución ha sido a eso la evolución ha sido enfrentarse a una serie de dificultades y los que mejor se adaptaban a esas dificultades eran los que sobrevivían y por lo tanto nosotros en nuestro trabajo también lo podemos hacer y muchas veces y tampoco es hacer nada extraño es aprender colaborar estar receptivo para hacer cosas nuevas y lo nuevo pues muchas veces nos asusta o es una incertidumbre pero hay que hacerlo y entonces ese nivel de exigencia de querer ir más allá es el que va a aportar muchísimo para que consigamos nuestros objetivos y hablando de exigencias una de las cosas en las que más se han tenido que exigir las organizaciones o en las que más han tenido que mejorar y en la que más han tenido que esforzarse es en todo lo relativo a la gestión de los proyectos y a la gestión de los equipos y las organizaciones cada vez más se han dado cuenta de que la manera de trabajar y la manera que mejor resultado le da es utilizando una serie de metodologías que son denominadas ágiles podríamos decir ligeras flexibles en las que no hay grandes estructuras grandes costes grandes infraestructuras grandes decisiones en el largo plazo sino que es vamos a lo concreto vamos a lo práctico fijaros las organizaciones las mayores organizaciones tienen un problema y es que están al margen de lo que realmente necesitan sus clientes a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de que muchísimas empresas fracasan porque no entienden a sus clientes porque no son capaces de llegar bien a sus clientes de resolver las necesidades reales de sus clientes hace 50 años o hace 100 años bueno no hace falta irnos tan lejos hace 50 años la gente tenía necesidad de muchísimas cosas por suerte ahora en muchísimos países tenemos la mayoría de las necesidades cubiertas y en los países en vías de desarrollo cada vez también las tienen más cubiertas hay acceso a comunicaciones acceso cada vez más a la sanidad por suerte pero en los países desarrollados lo tenemos prácticamente todo y eso hace que las empresas cada vez tengan que esforzarse más por satisfacer necesidades cada vez más sofisticadas de los clientes hasta el punto de que hemos llegado a una situación muy negativa que es que las empresas se ven obligadas prácticamente a engañar a los clientes para convencerles de que necesitamos su último producto o su último servicio y eso es una situación malísima porque acaba defraudando muchísimo a la gente y que pensemos por ejemplo en las teleoperadoras en las eléctricas en las aseguradoras en los bancos no nos queda otro remedio pero no nos queda otro remedio o necesitamos esos servicios pero el servicio que recibimos por parte de esas empresas no nos satisface como clientes y los clientes cada vez buscamos más personalización buscamos una serie de valores como la sostenibilidad que es algo cada vez más fundamental y las empresas no están resolviendo esos intereses y esas necesidades de los clientes y los clientes las personas cada vez tenemos problemas más difíciles de resolver que pueden estar relacionados con aspectos emocionales con aspectos aspiracionales y las empresas no nos dan ese servicio y cómo se resuelve esto pues entendiendo al cliente desde el principio poniendo al cliente en el centro no haciendo lo que la empresa quiere sino que lo que el cliente necesita y para poder hacer eso hay que partir de hacer un análisis del cliente de entender al cliente entonces las metodologías ágiles que nos dicen no hagas un producto súper sofisticado basándote en lo que tú crees sino desde el principio acércate al cliente pregúntale al cliente qué es lo que realmente necesita qué problemas tiene cómo le puedes ayudar y con esa con esa visión que te ha dado el cliente entonces empiezas a construir una solución pero no no esperas tener la solución completa y perfecta para volver al cliente y preguntarle qué es lo cómo esto le encaja y que si satisface sus necesidades se cree se crea un proceso iterativo un proceso en el que constantemente estamos acercándonos al cliente recibiendo su feedback y mejorando nuestro producto o servicio hasta que tenemos al final lo que queríamos desarrollar en el modelo tradicional llegamos al final le entregamos al producto al cliente y el cliente no lo quiere porque realmente no es lo que necesita en el modelo lean el modelo agile lo que hacemos en ese proceso de mejora continua llegar a satisfacer realmente las necesidades del cliente y para poder hacer eso necesitamos unos modelos de funcionamiento de trabajo como es Scrum como es Kanban como son otras metodologías ágiles Design Thinking Lean Startup una serie de metodologías que nos van a ayudar a hacer esos procesos iterativos esos procesos colaborativos esos procesos en los que estamos cerca en todo momento del cliente y para que esos procesos funcionen es necesario que haya unos valores esos valores de transparencia de comunicación de respeto de apertura que son los valores por ejemplo que que transmite la metodología Scrum o el framework Scrum ese marco de trabajo para colaboración en equipos pero que también transmiten otras metodologías ágiles o otros sistemas ágiles como es el caso de los OKR que es en el que hemos estado viendo todo este todo este tiempo bueno pues esto era la metodología y esto también a veces tenemos que evitar cometer algunos errores pero bueno cumpliendo con todo lo que hemos visto claramente se cumpliría con la metodología y luego solo hay que intentar evitar pues olvidarnos por ejemplo no hacer un seguimiento no hacer los CFR no hacer una implantación por fases ponernos demasiados objetivos no contar con ayuda de una serie de personas como hay en las metodologías ágiles como esos como esos COACH o esos Scrum Master que tienen otras metodologías pues en este caso contar con esa ayuda de esos especialistas que pueden ser los OKR Champion no establecer un sistema transparente de comunicación y de alineamiento entre toda la organización y luego pues cometer el error de lo que hemos visto de que los OKR estén vinculados con los resultados económicos y demás como ya hemos comentado también un error muy habitual quizá el más habitual es no diferenciar entre objetivos y metas y resultados clave y tareas y en este esquema vemos un poco cuál es la diferencia si vemos como esta estructura vertical de manera que hay unas metas que son más abstractas son más a largo plazo son más aspiracionales están muy relacionadas con el propósito eso lo vamos articulando a través de objetivos que ya son trimestrales son más en el corto plazo que son más prácticos más concretos nos ayudan a pasar a la acción esos objetivos trimestrales los vamos a evaluar los vamos a medir a través de los resultados clave y esos resultados clave para conseguirlo conllevan la realización de una serie de iniciativas o tareas de manera que siguiendo esta estructura sabemos que tenemos que tener un propósito para la organización unas metas dividirlo por trimestres en objetivos y medirlo a través de resultados clave y accionarlo a través de una serie de iniciativas si lo vemos con otro con otro formato con nuestra estructura habría algo que engloba todo como son las metas habría unos objetivos que se desarrollan a través de unos resultados clave y de unas iniciativas y para ello tenemos que tener una serie de valores o una serie de conceptos como son transparencia foco y alineamiento entre toda la organización y un complemento como es el CFR que nos permite enriquecer todo este sistema si cumplimos con esto si lo aplicamos si lo utilizamos tendremos mucho más fácil todo el proceso que se suele denominar de transformación de la organización fijaros las organizaciones ahora mismo se encuentran en ese proceso de transformación quieren cambiar pero no saben hacerlo bueno pues aquí hay una herramienta muy útil y muy práctica para cambiar para mejorar venimos de la transformación digital ahora todas las organizaciones queremos ser digitales ¿cuál es el siguiente paso? la transformación cultural la transformación basada en valores en la sostenibilidad el respeto la transparencia todos esos valores los transmiten también los OKR por lo tanto tenemos un sistema una metodología como puede ser otras como Scrum que nos van a ayudar a conseguir ese proceso a realizar ese proceso de transformación y hasta aquí hemos llegado con este curso conociendo los OKR y ahora llega el momento de que tú diseñes tus propios OKR así que es el momento de pasar a la acción es el momento de ponerse a trabajar y os animo a que no lo dejéis pasar hoy mismo podéis poneros empezar a escribir qué es lo que os gustaría conseguir cómo lo podéis materializar a través de objetivos y resultado clave y cómo vais a buscar que la organización en su conjunto lo aplique a través de los CFR bueno pues para tener ayuda en todo esto yo llevo unos meses compartiendo conocimiento compartiendo ideas a través de del concepto este de OKR Day una serie de eventos contenido mucho contenido que hay en internet si buscáis OKR Day o si buscáis Javier Martín y OKR vais a encontrar muchos de los contenidos que he estado publicando está ahí a vuestra disposición de manera gratuita para que podáis utilizarlo para que podáis verlo y yo solamente me queda ponerme a vuestra disposición y daros las gracias por vuestra atención espero que os haya resultado interesante y que lo pongáis en práctica cuanto antes muchas gracias muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina